El lateral que lo hace efectivo, la busca para Bucci, se viene San Martín con Diego Bucci. Ya le quita a Chietino el remate hacia adelante, el golpe de cabeza de Abregú. La pelota que le va a quedar, atención, se viene Gonzalo, se viene Gonzalo, sigue Gonzalo, se entra al medio, está Letini, ¡Gol! 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 ¡Gol de San, de San, de San, de San Martín! Apareció Ramonín Letini, después de una guapeada del torpedo de Aguilares, de Gonzalo Rodríguez en centro al medio, todos fallaron. Y apareció Ramonín de derecha, con un toque sutil, gana el salto. A los seis minutos, ese señor, Ramonín Lentini, le da sueños de ascenso, le da esperanzas de B nacional al equipo santo. El goleador Ramonín, San Martín uno, unión a Conquija cero. Fija, se viene Chietino, va a meter en el centro, no, la toca para abajo. Ya se desprendió por allí Pereira, va a venir en el centro, enganchó, pasó de largo, le va a pegar, tiró en centro, Rivero, otra vez le queda a Pereira, ¿qué dice el árbitro? Penal. Cobró penal el árbitro. Falta, y me quedó una duda. Hoy, Cochea, parece que se lo come. A ver, me gustaría verla de nuevo. Al número ocho, Pereira, cobró penal el árbitro. El árbitro, fijándose que todo esté en condiciones. Está borda en el arco. Farías para pegarle, va Farías, le pegó. Gol, 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 de unión a Conquija de las estancias. Lucas Farías de penal, minuto 24. Todo está como era entonces. Unión a Conquija, uno por este hombre, Lucas Farías. San Martín, uno por el gol de Ramonín a los seis. Necesita tener mayor control de pelota. Sale Tabón, atención, está el gol, 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 gol. Gol, insólito, increíble, gol. Gol de unión a Conquija otra vez. Lucas Farías. El pelotazo largo, durmieron todos. Falló Taborda y le quedó con el arco libre, con el arco vacío a Lucas Farías. Increíble el gol que le hacen a San Martín. 23 minutos cuando más tranquilo estaba en todo el partido. San Martín llegó el gol de Lucas Farías. Para el 2 a 1. Y ahora sí, se viene otro partido, José Augusto. ...colanteros como Lentini, que le dejas una y hacen ese tipo de cosas. Atención, se viene esa partida, está Gonzalo, está Gonzalo, le pegó... ...gol, gol, 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 de San, de San, de San, de San Martín. Apareció el torpedo, Gonzalo Rodríguez. Sí, de Aguilares para el mundo, de Aguilares para la Ciudadela, de Aguilares para medio Tucumán. Gonzalo Rodríguez, el torpedo para poner el 2 a 2, para darle vida al Santo. Ahí nomás, pegó el Santo. ...en el partido. La pelota la tiene Mercolini, la juega hacia atrás. Allí la tiene, atención, se equivoca, le queda a Gonzalo, solo Ramonín. Solo Ramonín, está, le pegó... ...gol, gol, 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 de San Martín. San Martín, del canto a San Martín y a la Ciudadela. Cantan los santos, y así son felices. Cantan los santos, vibra la popular. Sol es el campeón, hasta ahora, del federal a Ramonín Lentini por 2. San Martín 3, unión a Conquija de las Estancias 2. Ramonín, y una brillante definición. Gran, gran definición de Ramón Lentini para poner las cosas 3 a 2 a favor de San Martín. ¡Gracias!